Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de JMA y bueno en este video les voy a explicar como ustedes pueden crear materiales luminosos supongamos que ustedes quieren hacer lámparas, paneles LED, o sea cualquier objeto luminoso entonces les voy a explicar como pueden crear esto porque para hacer esto tu tienes que aplicar un material especifico que es el que te voy a enseñar entonces voy a irme aquí a mi explorador de materiales y les voy a mostrar cual es el material que ustedes necesitan van a irse aquí donde dice cristalera, o sea abren la biblioteca y buscan cristalera, le dan clic yo ya lo tengo abierto por defecto y van a buscar bombilla encendida normalmente lo pueden encontrar con facilidad porque es la única que está toda blanca van al editor de materiales y bueno lo abren ahí y bueno ya lo tienen ahí un momentico, voy a aplicárselo y bueno no sale nada pero está ahí, como es un cristal pero con la particularidad de que hay un bombillo dentro o sea cuando tú renderices es que vas a ver la iluminación entonces así se aplica, si tú quieres hacer una iluminación por defecto entonces si tú ves un poco lo que es la información, las propiedades, la reflexividad, el lustre, transparencia porque bueno, el cristal y la autoiluminación y esto es algo muy importante porque pronto tú me dices oye yo no quiero, yo quiero crear un bombillo que sea color rojo, que sea color verde tú lo puedes hacer lo que tienes que hacer primero es duplicar el material ahí le cambias el nombre pronto tú dices no, bombilla bombilla verde vas aquí donde dice autoiluminación le vas a dar clic donde dice color de filtro o sea aquí el cuadro este y vas a escoger el color que tú quieras pronto yo quiero un color verde mira que ya autocar te lo está refiriendo le vas a aceptar o sea ya prácticamente este es un bombillo que el color es verde o sea el color de la luz va a ser verde solamente se lo aplicas y bueno no parece o sea parece como si no fuera hecho nada pero en realidad ya lo hice cuando ustedes vayan a renderizar es que ustedes van a ver como queda el material entonces así se aplica así se crean los bombillos en AutoCAD y bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado este corto video que les haya sido de mucha pero mucha utilidad denle like suscríbete y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video